Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi padre la mano Sólo tengo de sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi madre Que con eso sonreía Mientras mi padre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno O ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío por qué Se nos va lo bueno Cuando se canse en un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver Que vas A decirme Que vas Que vas Que vas Que vas